Dejé en que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer en mi bien Quiero que sepas que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Un llanto amargo, mi falso orgullo, mi vanidad Dejé en que el llanto me bañe el alma Y no es que quiera sentirme un santo Quiero llorar y yo no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajeno Mi falso orgullo se doblegó Qué poco valgo sin tu cariño Qué poco valgo ya sin tu amor Dejé en que el llanto me bañe el alma Y no es que quiera sentirme un santo Quiero llorar y yo no sé qué traigo No sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajeno Mi falso orgullo se doblegó Qué poco valgo sin tu cariño Qué poco valgo ya sin tu amor Quiero que sepas que al verte ajeno Mi falso orgullo se doblegó Qué poco valgo sin tu cariño Qué poco valgo ya sin tu amor Dejé en que el llanto me bañe el alma Dejé en que el llanto me bañe el alma Dejé en que el llanto me bañe el alma Dejé en que el llanto me bañe el alma